Bueno, debemos decir que la semana empezamos con alerta meteorológica, lluvias en algunos departamentos, pero como decía vos, la zona más importante hoy sigue siendo Pueblo Libertador y Esquina, o todo el departamento de Esquina, donde bueno, tiende a mejorar la situación porque hay escurrimiento de agua, tiende la gente a irse a sus casas, paulatinamente de a poco, pero no deja de ser preocupante porque ha llovido 45 milímetros en la localidad de Esquina y Pueblo Libertador. Con respecto a Salcio y Montecasero, si bien no hay evacuados, pero como te decía, rige una alerta meteorológica y en varios departamentos ha llovido 80, 85, 40, 60 milímetros, y en la localidad de Bella Vista, en estos momentos ya tenemos informe que ha caído 150 milímetros, donde bueno, hay problemas en algunos barrios, y el director de Defensa Civil se ha comunicado ya con gente y están llevando bombas a la localidad para que ellos escuchan más rápido.